Durante más de 20 años, con la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela se convirtió en blanco de una agresión permanente por parte de Estados Unidos. Desde intentos de golpe de Estado hasta sabotaje económico, Washington ha estado involucrado en todos los planes para derrocar a la revolución bolivariana. El cordón umbilical que conecta a los grandes medios con las agencias estadounidenses ha significado una cobertura mediática constantemente sesgada para acompañar y justificar las operaciones de cambio de régimen. Naturalmente, la demonización sistemática de Venezuela se ve reflejada también en la producción cinematográfica de Estados Unidos. Como una industria siempre en la búsqueda de antagonistas que realcen el excepcionalismo norteamericano, el país caribeño se ha convertido en un blanco conveniente. No es la primera ni será la última vez que Hollywood se alinea con los intereses políticos estadounidenses. Veamos algunos ejemplos de cómo Estados Unidos utiliza su industria cultural contra Venezuela. ¿Cómo funciona la industria cultural de Estados Unidos contra Venezuela? En películas, y especialmente en series, es cada vez más común ver a Venezuela como un país caótico, sumergido en el crimen, o incluso directamente como el villano. Por ejemplo, en la serie Legends, de la cadena Fox, un traficante de armas confiesa haber vendido armamento químico al gobierno de Maduro. La muy exitosa serie Homeland mostró la capital Caracas como un paraíso para narcotraficantes en un episodio, y hasta incluyó la mítica Torre de David. Pero la mayor polémica de los últimos años tuvo que ver con la segunda temporada de la serie Jack Ryan, de Amazon, estrenada en 2019. La historia parece sacada de un informe del Departamento de Estado, con un dictador venezolano que viola los derechos humanos y comete fraude electoral. Y en una inversión descarada de los roles, Venezuela aparece como una amenaza nuclear para Estados Unidos y el mundo, y le toca al heroico agente de la CIA salvar el dinero. la delegación de una ficticia ciudad hermana en Venezuela. Sin embargo, el episodio es simplemente una secuencia de terribles y falsos estereotipos sobre la revolución bolivariana. Y supuestamente NBC es el progresista entre los grandes medios. La demonizada nación latinoamericana también se ha convertido en una fuente de villanos para los videojuegos de acción. Mercenarios 2, lanzado en 2008, fue un claro ejemplo. Los jugadores asumían el papel de un mercenario cuya misión era asesinar al presidente de Venezuela. Cinco años más tarde, el videojuego Call of Duty publicó una nueva versión llamada Ghost. El escenario de fondo es de un Estados Unidos amenazado por una federación de países sudamericanos con sede en Caracas, que es liderada por un dictador con boina roja. No queda mucho a la interpretación, y naturalmente la misión de los agentes secretos estadounidenses era contrarrestar esta amenaza, lo que incluía matar a la caricatura de Hugo Chávez. Al fin y al cabo, la caracterización negativa de Venezuela es tanto un efecto secundario como un ingrediente activo de la agresión multifacética norteamericana. Alimenta y se retroalimenta de los mitos de la política exterior de Washington. Sea de forma deliberada o por flojera de los guionistas, las descripciones de un país fallido y caótico terminan reforzando la versión oficial del gobierno estadounidense en los ojos del público. La realidad en el terreno es por supuesto muy distinta. A pesar de las contradicciones, la revolución bolivariana ha sido una experiencia dinámica, llena de potencial transformador y protagonismo popular. Hugo Chávez tuvo la audacia de rescatar la palabra prohibida socialismo y es recordado con tanto cariño por los pueblos del sur global como con odio por las élites de Washington y Hollywood. Venezuela atraviesa una dura crisis, en gran medida provocada por el bloqueo estadounidense y es indudablemente un lugar complejo de entender. Se requiere honestidad, humildad y rigor para hacer una representación sincera del país ante el público. Pero como sabemos, nada de eso existe en la industria cultural hegemónica. ¡Gracias!